Y bueno, en estas fechas se incrementa el flujo de vacacionistas por las carreteras del estado de Sonora, lo que representa un aliciente para los negocios locales que están ubicados en la salida sur de Hermosillo. Antes de continuar su viaje al estado de Sinaloa para reunirse con la familia en estas fechas decembrinas, familias procedentes de los Estados Unidos hacen un alto en el camino para desayunar y descansar un poco. Cargados con juguetes y regalos en los autos, los mexicanos que residen en la frontera ya incrementaron el flujo por la ciudad. De Nogales, Arizona, íbamos a Sinaloa, Huamucho. Con mis hijos pasar la noche buena ya, Navidad, Año Nuevo. Se van desde ahorita y regresan hasta... Hasta los días primeros, si Dios quiere. Sí, aquí desayunamos y ya primero Dios, vamos y comemos a casa, cenamos. Los comercios que más se benefician en esta época son los restaurantes que se ubican en la salida sur de Hermosillo, como las taquerías, pues los viajeros disfrutan de la tradicional carne asada, los dulces típicos y artesanía regional que tienen a la venta. Sobre todo vienen a comer, siempre más lujo por la tarde. Más o menos empieza a finales de noviembre, más o menos el 20 y termina el 23 y vuelve a repuntar otra vez en primeros de enero. Pues lo que más les gusta comer es la carne asada, los tacos y los burros.